La Asociación KNX España celebra su quinto congreso los días 26 y 27 de junio en Barcelona. Como en cada edición, los fabricantes que utilizan este protocolo exponen sus productos para los asistentes al congreso. Acompáñame y conoceremos las novedades del sector. Estamos presentando nuestras tres novedades de producto en sistemas de automatización de edificios. La primera de ellas es nuestra nueva tarjeta de comunicaciones de Longworth. En la cual podemos integrar hasta 250 objetos de comunicación. Además, esta tarjeta podemos conectarla junto con tarjetas de comunicación como DALI, KNX, E-NOTION u otros sistemas que nos permitan hacer de pasarelas. También conectadas a cabeceras, por ejemplo, de BACnet o comunicaciones KNX IP o incluso Modbus TCP de manera genérica. La segunda novedad que tenemos es el nuevo maestro de DALI, en el cual no solo tenemos el control de los balastros electrónicos, sino que tenemos una integración con sensores de luminosidad y de presencia, en este caso como tridónico o como ORRAN, e incluso botoneras también, en este caso de ORRAN. Y por último, la última tarjeta sería la tarjeta de medición de consumo, en el cual nos permitiría hacer una medición monofásica o trifásica de las instalaciones, incluso teniendo una medición en los cuatro cuadros. Presentamos básicamente una gama completa, donde los dos productos que más destacan son este controlador KNX DALI, donde esa experiencia que hemos obtenido durante muchos años está metida dentro para que sea algo más que una simple pasarela. y bueno, funcionalidades muy específicas para interiores, de oficinas, etcétera, etcétera, todo está metido dentro para que desde un desplegable, muy sencillamente, se pueda seleccionar y esté preprogramado. Este es otro equipo que complementa la gama, es un sensor, multisensor, para empotrar en techo, y que lo hay conectado a KNX y lo hay sobre todo conectado a la propia línea DALI, lo cual hace que ahorremos una gran cantidad de cableado en la propia instalación de un edificio de oficina. Lo que presentamos en este congreso KNX son los nuevos acabados de las series Berker-Bajager, los nuevos acabados para las VIQ en aluminio, en cristal, las nuevas series R1 y R3 con los nuevos Touch Sensor, y para la parte de Domovea tenemos las nuevas funcionalidades para representación de curvas de temperatura, por ejemplo, lo mismo para el monitor de consumos, la monitorización de consumos para hacer comparativos, consumo en tiempo real, comparativos con otros periodos, comparativos con otra semana, con otro periodo de tiempo, y además la funcionalidad que presentamos es la unión con el sistema de alarmas a través de la pasarela RF, un sistema de alarmas totalmente vía radio y totalmente autónomo, que tiene comunicación bidireccional con el sistema KNX, de manera que desde el sistema KNX puedes reconocer las alarmas y puedes actuar en consecuencia cuando el sistema de alarma te da alguna vista. Presentamos las nuevas placas de cristal táctiles dentro de la serie Ice Touch, son placas con una gran potencia KNX, con muchas funcionalidades a la hora de configurarlas, con un diseño muy innovador, completamente en cristal, con LEDs bicolor, que además nos permiten configurar una gran variedad de escenarios y de posibilidades diferentes con ellos, y que además incorporan sonda de temperatura para el control climatológico de cualquier estancia. Son unas placas muy avanzadas y muy desarrolladas. Además, nuestra pantalla táctil, que es un servidor web y pasarela IP, con lo cual podemos gestionar tanto en local como en remoto cualquier tipo de instalación KNX, ya sea desde un smartphone, desde una tableta, desde un PC, etc. Presentamos nuestra gama de sensores KNX, como podéis ver, está formada por la nueva serie Olas y la serie Zenith, presentando en este modo, en este caso, la primera serie modular KNX. Continuamos con la serie OCEAN, caja estanca, posibilidades de utilizar KNX en entornos exteriores, y terminamos, en este caso, con la Comfort Panel, con el Prion y el Triton, pues elementos que, como podéis ver, son pulsadores de más amplia funcionalidad. Estamos aquí presentando nuestras últimas navidades en visualización y interface de usuario, la principal de las cuales es el Smart Control. Este aparato permite, aparte de funcionar como controlador de estancias, termostato, también el control de hasta 30 canales de KNX. Podemos ver aquí, como, en un canal de regulación de luces, por ejemplo, tenemos la posibilidad de regular, y aquí obtenemos la indicación mediante un icono y mediante indicación numérica del estado final en el que queda. Otro desarrollo nuevo es el Smart Panel KNX. Este aparato es un PC táctil con conexión directa a KNX, donde también podemos controlar luces, controlar persianas, e incluso gestionar temas de consumos mediante gráficos históricos. Presentamos el interface de medida KNX, que comunica con Modbus, y se programa directamente desde LTS, para la supervisión de todas las centrales de energía, tanto de Schneider como de algunos competidores que comuniquen en Modbus. La segunda novedad que presentamos es el control de accesos KNX para hoteles, que consta del lector de tarjetas del exterior de la habitación, el retenedor en la parte de dentro y el software de gestión propiamente del hotel. Como tercera novedad, presentamos la actualización del SIG Home a la versión 2.0, que incluye nuevas funcionalidades, nuevos iconos y mejora de la estabilidad de la aplicación. Presentamos la gama de controladores 5700, controladores con configuración preprogramada y configurables. Disponemos de diferentes modelos, modelos para control de calefacción y una caldera, para 5 calderas en cascada, controladores de climatizadores, y aparte lo que es el servidor web o el web server, disponible para 1, 4, 16 y 250 equipos. A parte de lo que es la gama de 5700, a través de la comunicación en KNX, se dispone de lo que son la gama de termostatos para fan coil con comunicación en KNX, en versión de superficie y en versión semiempotrada. Presentamos la nueva estación meteorológica de Temen, con tres sensores de luminosidad incorporados y también incorpora GPS. También presentamos el nuevo actuador de regulación para lámparas regulables que está preparado para cualquier carga de lámpara LED. En Intesis estamos presentando la nueva pasarela de KNX a EnOcean, que lo que permite es integrar cualquier tipo de dispositivo EnOcean en un sistema KNX, desde termostatos, desde pasarelas EnOcean, desde detectores de movimiento a pulsadores, para que los podamos tener perfectamente integrados en una instalación KNX, en la cual no podemos acceder mediante cable, etc. Y es una pasarela muy práctica, que se programa a través de un plugin para ETS o manualmente a través de los botones y la pantalla LCD. Desde la asociación KNX os presentamos en este congreso de eficiencia energética que se ha titulado esta vez de los Smart Buildings and Smart Cities. KNX lo que presenta son los distintos componentes del concepto KNX City. En KNX basamos nuestro concepto en cuatro ideas. El primero es los Buildings, en el que decimos que los edificios son la parte fundamental para el ahorro energético, pero además se necesita una interacción con la movilidad, es decir, se necesita que los e-cars del futuro estén también completamente integrados con los edificios. Un paso más o una componente más del KNX City de nuestro concepto sería la infraestructura, que es cómo se crea la red y se interconecta con el edificio, con los e-cars. Y por último tenemos los paneles de generación de energía que también quedan integrados dentro del KNX City. Esta idea es lo que crea una solución integral para hacer las ciudades sostenibles del futuro. Gracias.